de la seguridad de cómo cuidarnos. Aquí entonces saludamos al mayor Eric del Toro Zuleta, gracias por acompañarnos mayor, y también al subintendente John Hernández del grupo Prevención y Educación Ciudadana. Ambos sabemos que el tema de sus agendas y sus ocupaciones son difíciles, entonces valoramos mucho el tiempo que le dedican al programa y a nuestros televidentes. ¿Qué tanto hay de alarma y qué tanto hay de cierto en el tema de la seguridad en Medellín? ¿Se está desbordando realmente? O sea, y frente a lo que ha pasado en años anteriores, es muy alto y muy notorio el aumento. Pues a ver, básicamente en cuanto a seguridad, yo pienso que es un tema de orden recíproco, tanto las autoridades debidamente constituidas como nosotros, pues estamos en esa dupla para poder atender y contravenir todos esos casos, todos esos hechos que se están presentando, pero pues indudablemente el llamado siempre deja que haya la denuncia, que haya la participación de la ciudadanía frente a esos hechos que deben ser denunciados y de conocimiento de todas las autoridades. A mí hay varias cosas que me preocupan frente a las noticias que han salido los últimos días. Uno de ellos, la noticia de que en la reforma, obviamente, lo que hay en la parte penal, pues algunas personas que están en este momento en las cárceles, que han cometido lotes menores, entre ellos el raponeo, el robar y esto, van a salir 7.000 o 9.000 personas a las calles. Eso me preocupa por un lado porque les va a incrementar un poquito también el trabajo a ustedes, pero además me preocupa el hecho de que las redes sociales, si bien ayudan mucho, alertan, se pueden volver terrorismo y hay veces no pueden ser tan efectivas a la hora de que ustedes también trabajen en esto. ¿Qué tanto ha influido ese llamado a la comunidad a colgar todo en redes sociales ha servido o no ha servido en el tema de seguridad para ustedes? Indudablemente que la tecnología es una herramienta que debe ir también de la mano con la seguridad. Es decir, el que se apliquen o se utilicen los medios que hay en este momento para ayudar a la actuación policial, en este caso nuestro, pues siempre va a ser de mucha, mucha proporción. Yo como ciudadano, por ejemplo, es un aplicativo que tienen justamente y que lanzaron en estos días ese aplicativo justamente para seguridad ciudadana, para que uno pueda hacer las denuncias allí y no solamente a través del Facebook o el Twitter particular de quien le pasa o quien es testigo, sino que estemos como muy conectados con las autoridades. Tengo una pregunta con eso. Si yo, por ejemplo, fui testigo, no fui la persona robada, pero resulta que lo grabé por mi celular, lo llevo a las autoridades y eso puede servir dentro de una investigación comprobatoria de pronto para poder encontrar esa persona. Sí, es un elemento que se aporta para una investigación por parte de las autoridades. Yo me imagino que el intendente está todos los días en la calle, ¿cierto? Así es. Yo quiero preguntarle, intendente, ¿usted ha notado en los últimos meses que esas denuncias, esas alertas de la comunidad han aumentado de pronto y que se siente de pronto una sensación de mayor inseguridad en las calles? No. ¿Qué sucede? Como es el boom, utilizar estos medios para pasar la información y no pasaba antes, entonces no se notaba. Pero como ahora todos sabemos que, hombre, fui testigo de algo, entonces voy a afirmarlo, voy a pasar esas placas sospechosas a todos mis compañeros, entonces ven que se reproduce en mayoría. Pero la policía está haciéndole un frente muy especial y quiero que ustedes lo sepan. Está haciéndole frente a todas estas situaciones. Hay un pie de fuerza que se aumenta en todas las metropolitanas y es el trabajo que está ejerciendo la Policía Nacional frente a esas situaciones que se presentan. Como ciudadana del común, que salgo en mi carro todos los días a trabajar, a estudiar, bueno, a movilizarme, lo que sea, exactamente, pero en carro específicamente, porque el riesgo es ese, como la imagen que tanto se regó y que teníamos aquí compartiendo, que uno parquea en un semáforo en un pare y vienen por una moto, ¡prum! ¿Puedo hacer algo para evitar eso o para prevenir eso? ¿Hay de pronto algunas medidas de seguridad que los ciudadanos puedan tomar? Claro que sí, nosotros estamos retomando nuevamente esas medidas de seguridad que le estamos entregando prácticamente a la persona en diferentes formas, perifoneos, mediante charlas, mediante socialización directa, mediante entrega de volantes, porque es importante que la, como dice mi mayor, que la seguridad sea compartida, o sea, que usted también aporte su granito de arena a la seguridad. Entonces, es muy efectivo. Si yo, por ejemplo, voy de primera en la fila, la otra vez alguien me decía, nunca pare y ponga en neutra, siempre que usted pare, quédese en primera, porque si le toca arrancar de una, si está en primera, va a salir más fácil, y trate siempre de hacerse muy cerquita al otro carro, de tal manera que no dé espacio, porque las motocicletas pasen. Es un lugar donde se está manejando y la policía está haciendo campañas continuas. ¿Qué campañas hacemos nosotros? Nos paramos en la patrulla, en el vehículo como tal, y hacemos perifoneo cuando hacemos San Rojo. Cuando hacemos San Rojo empezamos a soltar cantidad de recomendaciones y alguna se le va a quedar. Una de esas, usted mismo se acuerda, una de esas recomendaciones es a las motocicletas, que no se hagan en la parte de adelante. Las motocicletas pasan en el semáforo en rojo y se hace adelante esperando que el semáforo cambie en rojo, en verde y se va. Entonces, ¿qué les recomendamos? Las motocicletas se hacen detrás de un vehículo particular, de un bus, y eso va a ser más difícil que delincuentes se fíjense. Así como para terminar esta primera fase, porque les pedimos el favor de que se queden con nosotros para seguir hablando de este tema que obviamente es muy importante. Hablemos también de cuál es el paso a seguir. ¿Me sucede? ¿Qué debo hacer? ¿O soy testigo de un evento de estos? ¿Cuál es lo siguiente que debo hacer? Importantísimo la denuncia, no quedarnos callados. Y también, claro que sí funciona también la difusión. Hombre, tengo una placa sospechosa para hacer esto, informémonos, alertémonos, porque eso es conciencia ciudadana, apoyo social. Y informar oportunamente a las patrullas de los cuadrantes o colocar la denuncia. ¿Qué pasó con el parrillero que antes tenían la norma de no parrilleros? ¿Y eso tuvo un impacto muy positivo? Pues porque siempre esto sucede que es el parrillero el que está con él. No, ahora van cuatro motos en vez del parrillero. ¿Qué es lo de la prohibición de parrillero? No tiene aún la disposición acá en el área metropolitana y pues eso tiene precisamente unas restricciones en cuanto a que no pueden circular con parrillero hombre, sino con parrillero mujer. Y pero las parrilleras mujeres también, hay unas mujeres que déjeme decirle, no está bien con las bandejeras, pero hay unas mujeres, pues el tema de la delincuencia, quienes delinquen no son, eso no es cuestión de género, no habría que ampliarlo también. En menor proporción, pero pues sí, debería. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo en conjunto con las autoridades como ciudadanos donde podamos nosotros sacar la ciudad adelante, porque al final somos más, entonces tenemos obviamente que ayudar. Ahorita volvemos con ustedes, porque también hay convocatoria, entendemos, ¿cierto? Hay una invitación para quienes quieren formar parte de la institución.